que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del mantenimiento o reparación de mi volkswagen sport van modelo 2007 aplica para los modelos suran aplica para los modelos lupus spacebox bueno toda la gama de vehículos que tengan este tipo de motor 1.6 como el mío ya sea de los modelos desde 2007 en adelante bueno de qué se trata ahora este vídeo aquí pues prácticamente fue una corrección de una falla que tenía y que gracias a un miembro del grupo de suran club fue el que me dio la solución porque la verdad este no sabía si era normal o no el comportamiento se trata de el tema de las velocidades de los moto ventiladores de enfriamiento y en este caso el problema lo obtuve a la hora de activar el aire acondicionado como ustedes sabrán este cuando activas el aire acondicionado los los ventiladores entra inmediatamente en función lo que tenía y un problema la verdad desconozco cuánto tiempo yo tenía con ese problema y pensaba que era normal resulta que cuando activaba el aire acondicionado el comportamiento de los ventiladores yo lo notaba muy raro por la cual este el comportamiento pues de hecho fue el siguiente al momento de activar el aire acondicionado los ventiladores tardaban alrededor se activaba el compresor obviamente pero los ventiladores tardaban alrededor de unos cinco segundos en entrar en funcionamiento pero cuando entraban en funcionamiento giraban muy lentos que de hecho se me hizo muy raro este y aquí fue el problema de que también al momento de entrar en funcionamiento tal se apagaban y tardaba unos tres cuatro segundos el volverse activar otra vez en pocas palabras el el funcionamiento de los ventiladores era intermitente se cortaba cada rato me comentaron que es una función que entra en modo de emergencia cuando traía un problema bueno la verdad este creía mis dudas y tomé la decisión de pues antes de llevarlo con un eléctrico este o electricista como le llaman en argentina este tomé la decisión de consultar en el grupo de suran club para ver si alguien había tenido algo similar o algo igual y también para que me resolvieran si eso era normal que la mera verdad pues si yo notaba que pues no era normal entonces gracias a un miembro del grupo de nister hernández que de hecho le mando un saludo por este medio a la cual estoy muy agradecido por haberme pasado este el dato y la verdad este me dio la solución me dio la causa del problema bueno miren les voy a presentar un vídeo este fue de un día antes este cuando mandé este esa consulta en el grupo este qué es lo que estaba pasando y cómo estaba comportando mis ventiladores de que les presento el vídeo a ver amigos a ver amigos les comento miren estoy trabajando el aire acondicionado pero noto un detalle el tra el compresor sin ningún problema pero los ventiladores trabajan intermitentemente o sea nada más trabajan como 5 o 6 segundos y se paran pero el compresor sigue trabajando miren quiero saber si esto es normal porque se supone o tengo entendido que cuando estás trabajando el aire acondicionado el compresor está trabajando y los ventiladores miren no más trabajan y se paran quiero saber si esto es normal ok amigos como aprecio en el vídeo así estaban comportando los ventiladores así estaba comportando en su funcionamiento que pues la mera verdad este detecte que no era normal y obviamente como les comenté un miembro del grupo me dio me comentó cuál era la causa por la cual estaban comportando así pues les paso el dato obviamente yo pedí autorización con él para compartirles este para compartirles este la causa por la cual me estaba ocurriendo este problema bueno como están notando estoy en la fusilera este y obviamente nos trasladamos directamente a la fusilera de los ventiladores de los ventiladores que en este caso pues aquí lleva dos fusibles uno que es para la velocidad de alta y el otro para el de baja tengo entendido este obviamente cada fusible lleva una capacidad de emperaje el fusible resulta que la causa por la cual me está funcionando así los ventiladores es por este amiguito el color verde que de hecho lo voy a intentar sacar pues bueno resulta que este fusible está totalmente dañado está roto este hizo un corto y pues vamos a cambiarlo de hecho este fusible es de 30 amperes aquí yo les recomiendo que si su fusible está reventado tiene que poner el de la capacidad que lleva no puede ser mayor ni menor tiene que ser totalmente el que lleva para en caso de algún corto que tenga acción inmediata para que se proteja este el circuito y no tengan ningún problema de algún corto este la instalación eléctrica de su vehículo ok miren de hecho aquí tienen aquí ya tengo el fusible nuevo a la mano obviamente pues está entero y prácticamente es el elamperaje correcto de hecho aquí les voy a mostrar una imagen del diagrama que de hecho me hicieron el favor de pasarlo en el grupo de Sur & Club en sí la verdad desconocía que esa hubiera sido la causa por la cual me estaba provocando este problema a la cual pues vamos a instalárselo tienen que tener mucho cuidado a la hora de instalarlo tienen que meterlo con mucho cuidado para evitar este algún daño listo entró completamente le colocamos su tapita y en un momento le echamos a andar cabe señalar que también el dato que me pasaron es de que el problema el detalle es de que si en el transcurso del funcionamiento se vuelve a tronar este fusible entonces ahí si ya tenemos un problema y el problema ahora vamos a acudir a una resistencia que me comentaron que está en la zona donde está aquí el radiador entre la batería que de hecho a lo mejor a simple vista no se va a alcanzar a ver no me lo va a permitir este la cámara pero igual me pasaron una imagen para mostrársela de hecho aquí está una de los conectores viene siendo el que está mira amigas trato de acomodarlo lo mejor posible de hecho es donde está señalado mi dedo ahí viene una resistencia que viene para dos conectores en caso de que se vuelva a reventar el fusible significa que la resistencia ya está dañada y al estar dañada pues hay que sustituirla lo más pronto posible porque el problema es que si así lo tienen funcionando los ventiladores probablemente puedan dejar de funcionar y puedan provocar que su motor se eleve la temperatura y prácticamente no puedan dañar por ejemplo soplar la junta reventar una manguera, dañar la brida pero pues bueno ahorita por el momento ya coloque el fusible y pues vamos a ver su funcionamiento bien amigos pues como están escuchando ya tengo el motor encendido ahora vamos a poner a trabajar los ventiladores vamos a activar la perilla lo voy a poner al máximo y al momento, déjenme encender de la recirculación obviamente que como les comenté en un vídeo anterior el foquito indicador al momento de oprimir el botón de aire acondicionado lamentablemente está fundido pero si funciona entonces vamos a encender el aire acondicionado y los ventiladores tienen que entrar inmediatamente ahí ya escuché yo que ya entró el compresor y los ventiladores empezaron a encender inmediatamente vamos a ver para mostrarles bueno miren amigos este ya entraron los ventiladores de hecho están girando más rápido significa que es la segunda velocidad y si alcanzan a apreciar pues este está trabajando el compresor sin ningún problema ya no tengo ese problema ya no tengo ese problema de que los ventiladores este se apagan intermitentemente cada cinco segundos cada seis segundos están trabajando constantemente por la cual este ya resolví el problema por la cual era el detalle del fusible quiero pensar que el motivo por la cual se rompiste fusible fue porque hace alrededor de unas tres semanas más o menos le lavé el motor y probablemente le haya caído agua y haya hecho algún corto y no me di cuenta que estaban funcionando mal la entrada de las velocidades de los ventiladores por la cual hasta ahorita no se han apagado están trabajando los dos constantemente y pues bueno yo le agradezco en especial por pasarme el dato al joven Denis Fernández de Argentina y la verdad es que estoy muy agradecido por haberme pasado el dato de hecho el aire está saliendo completamente frío y de hecho era otro síntoma como que no estaba aventando bien el aire y pensaba y pueda haber pensado que a lo mejor ya no tenía gas el sistema del aire acondicionado pero efectivamente lo noto que está trabajando bien y todo pues bueno amigos les agradezco su atención y su tiempo por ver este video y nuevamente reitero el agradecimiento a Denis Fernández en la cual me dio la autorización para pasar su nombre aquí en este video y pues le mando un saludo y estoy muy agradecido por este dato pues bueno amigos sería todo muchísimas gracias y pues nos vemos en otro video hasta la próxima